¡Ajá! Hay que recorrer pan con tamal. Me encanta la leche. Y lactosa. Tere, ¿te dijo doña Nelly cuando regresa? Mi mami no quiere regresar. Está feliz en Chalhuac. Nosotros felices de que esté allá. No, no, lo que quiero decir es que estamos felices de que esté feliz. La vamos a extrañar, digo, ¿no? Pero no tanto. Mi amor, mi amor, mi amor. No expliques por qué te enredas. Ya. Ay, pero siéntate, Montserrat. Vamos a desayunar. Gracias, señora Echar. Muchas gracias. No, nos hay que invitarla a sentarse. La verdad que yo extraño más al tío Pepe que a la abuela. ¿Es en serio? En todo caso, le voy a extrañarla más estricto porque duerme solo. Bueno, ni tan solo, ¿ah? Quiero decir que ahí están mis malcriadas y me acompañan. No piensen mal. Sí. Hola a todos. Buenos días. Grace, ¿tienes el libro que te presté? Sí, ahorita te lo traigo. Ay, por favor, apúrate porque tengo que llegar rápido al instituto. Es más, ni siquiera voy a poder terminar mi chicharrón. ¿No lo quieres? Mira, tiene un montón de camote y cebolla y... Gracias. Dios lo empujó. ¿Qué le pasó a esta criatura de señor? No. Ay, por favor, si es obvio. No. ¿Qué? Ya, pues no se ha... ¿No se han dado cuenta? ¿Qué le pasó a ti? No. ¿Qué le pasó a ti? No. No. no sea sentimental. No tienes por qué servirle el desayuno a mi nola. Ay, Nicolás, déjalo. Yo te apoyo, Peter. Pero con dejar su sitio vacío está bien. ¿Quién se va a comer eso? La misma, madame. Hoy es día de visita y voy a llevarle el desayuno al penal. Ay, entonces sírvele a mi cosito también. Eso va a ser más difícil porque ni nadando llego al crucero donde se encuentra el señor Leonardo. Ni nadando, uf. Qué buena. Delicioso. Hola. Hola a todos. Buenos días, buenos días, familia. ¿Qué tal? Uy, mira, eh. Adelante, adelante. Nada más primero. Uy, deliciosa. Recontra, taipá. Justo todo con un filomeno, pero bravazo. A ver, permiso. Frutita para el estómago hace bien, ¿no? Refresca. Pepe. Pepe, eso es de mi mamá. Ah, pero si la tía no está, ¿no? O ya la soltaron. No, pero Peter le va a llevar el desayuno al penal, Pepe. Ah, pues será otro, pues te da. Ojalá. Ay, qué injusto. Realmente, mi mamá pudriéndose en la cárcel y mi papá bien gracia. Gracia, mi papi está muy mal. Sí, claro, ¿cómo no? Es cierto, mi mamá está en la cárcel, pero goza de buena salud. Sécame mi papá pobrecito. Bueno, bueno, tanto como pobrecito yo no sé, ¿ah? Volás. Bueno, yo no sé si esté tan grave, pero algo debe de tener, porque si no estaría ayudando con los problemas de la familia, ¿no? Pssst, pssst, por favor, si hombre uno siempre quita cuerpo, hombre, el favor. Tanta baila. ¡Cállame qué pasa! Encima que viene aquí un rato, todo el desayunante, tenemos que estar contando las cosas. ¿Qué estás diciendo? A ver, a ver, ¡Silencio! ¡Silencio! Llamó el doctor Tribelli. El señor Bruno está en camino. Ay, menos mal. Menos mal, porque así nos ayuda con sus contactos y saca rápidamente a mi mamá de la casa. Ya le iban de alta el dono porque no estaba tan grave, yo le dije. ¿Nicolás, no hables así? Pero mamá. Pero siempre tienes que dar un rato. Lo que está ayudando, Nicolás. ¿Qué pasa con la campanada? Siempre dije, siempre dije responsabilidad. El número de responsabilidad. Todo me parece que sí. No, no, no. 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 Ya casi es la hora de visita. ¿Qué me habrá preparado Peter? Ay, cómo extraño sus desayunos. Mejor lo espero en el lugar de costumbre. Hola, Francesca. ¿Tú qué haces aquí? Vine a visitarte. Tito, ¿tú sabes qué pasa con Grace? ¿Por qué salió corriendo? ¿Hay algo que no sepamos? Es simple. Grace está... engordando. ¿No han visto cómo traga últimamente? Sí, es verdad. No, es cierto, ¿eh? Mejor me aseguro otro pan. Va a ser que venga y se trague todo. Bueno, mi hijita está en la etapa del desarrollo. Sí. Aunque eso tampoco es motivo para que salga así corriendo. Tal vez tiene vergüenza. Perdón. La Monsefuana, ¿no? Pero puede ser que Monserrat tenga razón. Yo creo que Grace tenía ganas de comerse el pan con chicharrón, pero para evitar tentación se fue corriendo. ¿Tú crees, mi amor? Sí. ¿No han visto cómo se le han echado los pies? Yo lo sé porque calce cual que yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es impresionante. Yo vi cuánto estaba poniendo se la pantufla y lo todavía. Sí, es cierto, es cierto. Sí, es raviado. Últimamente está bien comiendo. Sí, sí, sí. 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 Grace, ¿estás bien? Grace. ¿Estás bien? Sí, algo me caía mal. ¿No será otra cosa? No. Solamente estoy mal del estómago. ¿Tú no estás apurada? Sí, pero en mi clase no importan si mi hermana está mal. No, no te preocupes, anda nomás, ya estoy bien. Estás muy pálida. Bueno, me iré a mi instituto. ¿Pero quieres que te diga una cosa? No. Por un momento pensé que... que estabas embarazada. Bueno, pero eso es imposible porque tú y Nicolás todavía no... No, 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 no ¡Gracias!